¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de los bombardeos al puerto de Sasebo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué he escogido esta ciudad? Pues muy fácil, ya que hace más de una década, cuando tenía 20 años recién cumplidos, viajé a este puerto de Japón y estando allí me enteré de este ride aéreo tan poco conocido. Si eso luego, al final del vídeo os pondré algunas de las fotos que saqué en la base naval en aquel ya lejano año 2008. Pero ahora vamos con el ataque de los Estados Unidos a Sasebo, que por cierto es este puerto. Sasebo está ubicado al noroeste de la isla de Kyushu. Fijaos en el mapa. Desde tiempos muy remotos, Sasebo fue una simple aldea pesquera hasta que en tiempos de la Revolución Meiji, la floreciente marina imperial japonesa dio al enclave como un punto estratégico en el que establecer una base militar avanzada. Si os preguntáis la razón, básicamente por estar situado en una laguna rodeada de arrecifes e islotes de coral. Para que os hagáis una idea, mirad estas imágenes que tomé en el 2008, donde podéis ver un montón de fondeaderos y calas naturales entre las formaciones coralinas. Las marinas 넘an la etapaće es un mapa succession con losتacepos. Las marinas han subido la perагán, sin las manuelas machinecadas, sino que hay una parte superior que se r 645 a 16 o ros en la tercera br Hello, Así fue como en el año 1889 se fundó el distrito militar de Sasebo, de donde por cierto en 1905 durante la guerra ruso-japonesa zarpó la marina imperial del almirante Heihachiro Togo que hundió a la flota rusa en la batalla de Tsushima. Posteriormente en la década de 1920 y 1930 se ampliaron los astilleros y el arsenal con más de 50.000 trabajadores que votaron o reconvirtieron todo tipo de portaaviones, acorazados, destructores, submarinos o transportes de tropas. Ya en la segunda guerra mundial Sasebo poseía una población de 300.000 habitantes y unas instalaciones industriales de primer nivel, pues construyeron hasta 6 grandes cargueros pensados para el desembarco y por supuesto el famoso submarino I-402 por aquel entonces el más grande del mundo. También se reparó y se puso en servicio a los dos destructores Yugure y Yuzuki, al submarino I-168 y además se añadieron mejoras técnicas a los dos superacorazados Yamato y Musashi. Hasta una fecha tan remota como 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no comenzó a bombardear Sasebo haciéndolo exclusivamente contra los fondeaderos de coral donde a lo largo de siete raids hundió o embarrancó a varios navíos de guerra y algún submarino. No obstante, las cosas cambiaron el 29 de junio porque una oleada de 145 aviones cuatrimotor B-29 procedentes de la isla de Saipan arrojaron su carga incendiaria a la 1.30 de la madrugada durante un ataque que se prolongó hora y media hasta pasadas las 3. La devastación causada fue considerable porque un 42% de la ciudad resultó completamente arrasada, 1.200 civiles japoneses fallecieron y 60.000 personas quedaron sin hogar. Ahí tenéis unas imágenes de la época. Al cabo de tres meses, el 22 de septiembre de 1945, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses de la 5ª División de Marines desembarcaron en Sasebo y establecieron su propia base naval desde la cual operarían tanto en la Guerra de Corea como en la Guerra Fría. A día de hoy, el distrito naval de Sasebo pertenece a las fuerzas de autodefensa de Japón, las Jietai, que tuve la inmensa suerte de fotografiar en la primavera de 2008. Ahí os dejo un par de imágenes de la actual flota japonesa. Y ahí me tenéis con marineros japoneses del personal de la base. Estaba tan emocionado que creía que iba a embarcarme en el Yamato. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho como yo aprendí de mi viaje a Sasebo. Invitaros a suscribiros a este canal sobre cosas raras y temas poco abordados de la Segunda Guerra Mundial y también de la Primera y visitar mi página web www.eurasia1945.com ¡Adiós! 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 ¡Adiós!